Rinden protesta ante diputados del Congreso local, 40 integrantes del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán y anuncian pago a proveedores. ¿Y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros del primer Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán que se les ha conferido? ¡Sí, protesto! Si no lo hacen ustedes, que el pueblo se los demande. Vemos una luz muy clara y vamos a comenzar a pagar a proveedores. Esa es la principal presión de los empresarios. Ya, ya. La gente que tiene adeudos de menos de 100 mil pesos y que tiene su RFS en Michoacán, ya puede empezar a pedir su liquidación, que tengan su documentación bien clara. Y se les va a ir llamando para comenzar a liquidar. Conformado por representantes de todas las regiones del Estado y el sector empresarial, este Consejo se encarga de fiscalizar los recursos económicos de la entidad. Ustedes saben cómo hemos insistido, inclusive a Nacional Financiera, para que fondee y se pague esto. Pero tenemos que poner orden de una vez y es el momento. Se va a poner orden para que sean transparentes los recursos y no se aviente nada más el dinero ahorita para salir de emergencia. Luego de la toma de protesta, los integrantes del Consejo sesionaron con el Comité de Hacienda para trabajar sobre el pago inmediato a proveedores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.